Para simplificar nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Probando, ¿se podrá entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra par, así nos damos cuenta, así que a cada uno. Arriba 84 entre 2 es 42, abajo 42 entre 2 es 21. Ahora, ya no se pueden entre 2, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de algo. El de arriba es el doble que el de abajo, ¿verdad? O sea, se pueden dividir de forma exacta. Si dividimos 42 entre 21, exacto, va a quedar 2. Al principio también, pero es bueno simplificar para que se note más claramente. Así que respuesta, 2, porque la división 42 entre 21 fue exacta. Si es que no fuera exacta, seguiríamos viendo si es que se pueden simplificar. En este caso, acá termina. Gracias. 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 Gracias.